Ni que decir que todos sabemos quien es Freddie Mercury, hasta yo lo se, todos lo sabemos, todos sabemos quien fue Freddie Mercury y Freddie Mercury aparte de ser un personaje del medio artístico, de la música y un personaje social en muchos sentidos fue también un ejemplo de como combinar la ropa y el sabia como combinar sus tenis les voy a hablar de 5 modelos de tenis que Freddie Mercury usaba regularmente y que además hizo famosos justamente porque él los usaba de manera cotidiana pero los usaba muy bien combinados a ver que les parecen a ustedes las combinaciones que hacía Freddie Mercury con sus tenis y su ropa El rock es de los fenómenos sociales que mayor influencia tiene en nuestra imagen y nuestro vestimenta y nuestro estilo está inspirado en los protagonistas del género Por ejemplo, los músicos son una fuente de inspiración para el estilo de muchas personas Las estrellas de rock han marcado toda una época y una tendencia de vestir Hoy les vamos a hablar de Freddie Mercury y los tenis que personalmente prefería Si eres fan de Queen o simplemente quieres tener unos tenis retro, este video es para ti Adidas Hércules Este clásico modelo de Adidas fue su favorito Los Adidas Hércules son unos tenis tipo bota de color blanco con detalles en gamusa gris Tiene las típicas tres franjas que dan identidad a la marca Son unos tenis diseñados para boxeadores, pero Freddie los inmortalizó como tenis de uso casual Los utilizó durante el concierto Live Aid, uno de los conciertos más legendarios del rock Su outfit era una playera de tirantes blancas, unos jeans vaqueros, un cinturón de cuero negro y los Adidas Hércules Nike Greco Al parecer a Freddie Mercury le gustaban los tenis diseñados para el cuadrilátero Ya que los Nike Greco también estaban diseñados para el box y la lucha olímpica Hay diferentes variantes de color, pero Freddie usaba unos greco blancos Son unos tenis minimalistas, también de media bota y con el logo de Nike en un costado Freddie los usó en los promocionales del disco Hot Space de Queen y en algunos conciertos Los combinaba con unos joggers blancos con líneas laterales en rojo o en negro Otinsuka Tiger En sus primeros conciertos, Freddie Mercury usó una marca de tenis japonesa Osinuka Tiger es una marca de tenis y ropa, tanto deportivos como de uso casual y urbano En la gira de Queen, News of the World, Freddie Mercury usó unos tenis de esta marca También de tipo botín y en color blanco Adidas Zamba Los Adidas Zamba son unos tenis icónicos de la moda de décadas pasadas Estos tenis tienen dos variantes, en color blanco y negro con detalles de gamusa Los Zamba estaban destinados al fútbol de sala, pero el vocalista de Queen usó estos tenis en muchas presentaciones y conciertos Estos son algunos de los tenis que Freddie Mercury utilizaba en sus giras ¿Conoces algunos más? Si es así, compártelo en los comentarios Si les pareció bien el contenido, ayúdenos a difundirlo con sus amigos Y por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención Y les pido que nos veamos en la próxima Muchas gracias